¡Calimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble ¡El tigre de Hong Kong! Una nueva aventura de Calimán El hombre increíble En la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes Conocida mundialmente como ¡El tigre de Hong Kong! Interpretado estelarmente Por la primera actriz Beatriz Aguirre Con Luis Alba Ofelia de la Fuente Marcos Ortiz Benito Romo Luis Vadillo Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán ¡El propio Calimán! Un libreto original de Víctor Fox Calimán 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 había regresado al bazar donde la noche anterior fue asesinado brutalmente el viejo Chon Guay Ahí había tenido un inesperado encuentro con una hermosa y enigmática mujer de nombre Jazmín Calimán Sorprendido de tanta belleza Se despedía de aquella mujer deseando con todas las fuerzas de su corazón Volver a verla Siendo inútil su búsqueda por encontrar una huella Una pista que lo llevara a encontrar a los asesinos Calimán decidía abandonar el barrio chino aquella noche Regresaba al hotel a las tres de la madrugada deseando un reposo absoluto Me muevo de cansancio Un buen reposo recuperará fuerzas Nuestro cuerpo Anda Solín Entremos de una vez al hotel Creo Espera Calimán de pronto se detenía Algo había despertado su alarma ¿Qué sucede señor? Ha caído una hoja sobre mi hombro, ¿te das cuenta? Una insignificante hoja de la enredadera que cubre los muros de este hotel Señor, pero, ¿tiene eso algo de extraordinario? La mirada de Calimán subió poco a poco escudriñando la tupida enredadera que cubría el muro del hotel Mira hacia arriba y encontrarás la respuesta El pequeño Solín, malhumorado y somnoliento, miró de mala gana hacia arriba y reaccionó sorprendido No, señor Alguien trepa por la enredadera Un hombre Trepa ágilmente, ha llegado hasta el tercer piso y sube por la terraza Son nuestras habitaciones, señor Y es allí donde está Tagasizani El desconocido sigue el mismo camino por el que trepó Antes el tigre que iba a atacarlo Sí, señor, esa es la verdad Una fiera o Un hombre lo suficientemente ágil Puede trepar por la enredadera hasta llegar a la terraza de nuestras habitaciones Y sus intenciones no pueden ser buenas Si trepa por los muros, emparrado por la sombra, solo debe tratarse de un asesino Mira, señor Ha entrado por la terraza Tras el Solín, pronto ¿Por dónde? El camino más corto es el mismo que ha atrasado al asesino Ve por la parte principal del hotel Usa el ascensor Nos reunimos más tarde ¿Y tú, señor? Tras el asesino Pronto En el interior de la alcoba Donde la bella Tagasizani dormía No se advertía el menor peligro Todo estaba en calma y silencio De pronto Un cuerpo cayó suavemente Permaneció sin moverse unos instantes Luego Se hirvió amenazante Bajo la tenue luz que penetraba por la ventana Podía distinguirse la siniestra figura de un hombre que avanzaba sigiloso Hacia el lecho donde dormía la bella Tagasizani En el reposo de su juvenil belleza Resaltaban aún más sus rasgos La negra cabellera se esparcía sobre la blanca almohada en atractivo desorden Y su rostro de finas facciones Mostraba una expresión de tranquilidad y reposo Ajena totalmente al peligro que la acechaba El hombre misterioso que había entrado por la ventana Se detenió un momento admirando la serena hermosura de Tagasizani Se inclinó más hacia ella para admirarla de cerca Y un instinto inconsciente hizo reaccionar levemente a Tagasizani El intruso retrocedió temeroso hasta las sombras Tagasizani agitó su cuerpo bajo la tersura de su transparente camisón Y suspiró profundo Volviendo a su descanso apacible y hermoso El intruso esperó aún unos momentos Inmóvil Expectante Luego avanzó hacia el lecho Lentamente Midiendo cada paso Procurando no hacer el menor ruido que delatar su presencia Tagasizani permanecía boca arriba Con los brazos descansando a los lados en dulce abandono La tersura de su piel se antojaba tan transparente Como el encaje de su camisón Y su pecho hermoso y juvenil Se agitaba rítmicamente con respiraciones de reposo Demasiada hermosa Demasiada hermosa para morir Pero demasiado El tigre no perdona El tigre ordena a esta mujer debiendo morir El intruso desenfundó un puñal que llevaba oculto entre sus ropas Y el brillo macabro del acero Puso un toque de dramatismo en la escena El intruso levantó el brazo lentamente Calculó el sitio donde iba a clavar el puñal asesino Se imaginó que dentro de unos instantes Aquella piel blanca y tersa Se vería cubierta con un manchón de sangre El intruso tembló Algo en él se resistía a dar el golpe mortal Y musitó ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y su mano tembló sosteniendo el puñal en lo alto Y luego Sus músculos del brazo se estrebecieron Y se dispuso a descargar el golpe asesino contra Tagasi Chani Una fracción de segundo antes de que el intruso descargara el golpe contra Tagasi Chani Algo, una sombra, algo semejante a un relámpago A una saeta humana se lanzó desde la ventana hasta el intruso Calimán derribó al intruso y los dos cayeron pesadamente ¡Suelta! 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 ¡Sueñal asesoroso! Calimán apretaba con fuerza la mano que sostenía aún el puñal Y la bella Tagasi Chani despertaba sobresaltada ¿Qué es? ¿Qué sucede? ¡Apártese! ¡Apártese! ¡Apártese, Tagasi Chani! La resia y músculo sonido de Calimán se cerraba como tenaz reajero en la muñeca del intruso Hasta obligarlo a soltar el señal Al mismo tiempo que lanzaba un quejido de intenso dolor La lucha fue breve Ningún hombre normal podía resistir el ataque de Calimán Sus noventa kilos de resia musculatura y su habilidad en la lucha cuerpo a cuerpo Lo hacían casi invencible Calimán se levantó mientras el intruso quedaba derrumbado y dolorido Tagasi Chani, encienda la luz Conoceremos al intruso que trató de matarla Así, rugieron levemente las sedas del camisón de la bella Tagasi Chani Al incorporarse del hecho Su blanco y torneado brazo se estiró hasta alcanzar la lámpara del buró La alcoba se iluminó Y los azules ojos de Calimán se clavaron sobre el intruso Que permanecía en el suelo tratando de ocultar su rostro tras las manos Vaya, parece que el asesino sea un viejo conocido nuestro En ese instante, la cuesta se abrió de golpe Y el pequeño Solín avanzó como impulsado por un resorte Calimán, ¿qué ha pasado? Llegaste junto a tiempo para impedir que este asesino atacara a Tagasi Chani No, Albert, ni su presencia Los asesinos son astutos como las víboras Se deslizan sin denotar su presencia y atacan a traición ¿Quién es Calimán? ¿Quién es? Ahora lo sabremos Calimán se inclinó sobre el intruso asesino Sus recias y musculosas manos Hacieron por la ropa el derrotado agresor Levantándolo en pilo ¡Ele, man, que más como me líqueme! ¡Es Kiwa! ¡Hermoso Kiwa! Kiwa gemía asustado y dolido Calimán lo arrojó con fuerza contra uno de los billones Y Kiwa quedó inmóvil Asustado y maltrecho Como un grotesco títere indefensa ¡Oh, Kiwa! ¡Iba a matarme! Sí, Tagasi Chani Nuestro viejo y conocido hermoso Kiwa Trataba de matarla Y ahora lo interrogaremos Hasta saber quién le ordenó consumar el asesinato Los azules ojos de Calimán Se clavaron como puñales sobre Kiwa El asiático lo miraba demorzado Incapaz de defenderse o tratar de escapar Está ahí, Tangelo Es lo mejor que me den muerte Flacasado, misión No pongo en nada y no merezco seguirme viendo ¡Máteme, Tangelo! ¡Máteme! Kiwa gemía al astillero Su cuerpo se estremecía de ansiedad e impotencia Calimán lo miró interrogante ¿Quién te ordenó matar a Tagasi Chani? ¡Responde! ¡Responde! Es inútil, Calimán Kiwa no delatará a sus cómplices Lo conozco Su voluntad es Félia Y su razón fanática ¡Mátame! ¡Mátame, Tangelo! ¡Mátame! ¡Oh, no! ¡En ellos, niño! ¡Máteme! ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Tus cómplices Di sus nombres Menciona quién es el jefe de la banda Haz lo que Si no te entrego a la policía Ellos tienen métodos muy convincentes para hacerte hablar Calimán se apartó del mozo Kiwa Mostrando en su rostro un gesto de enfado y fastidio Tagasi Chani musitó a su oído No dile una sola palabra, Calimán Conozco a los de Milasa Y antes que delatar a sus cómplices Le felirá molir Es ahora cuando tenemos la oportunidad de saber Quién ha ordenado todos los crímenes Por medio de Kiko Azafremos Quién mató al viejo Songwai Quién asesinó al policía Y quién ordenó que la mataran a usted, Tagasi Chani Ahora lo sabremos Habían transcurrido solo unos minutos El mozo Kiwa permanecía derrumbado sobre el sillón Inmóvil Con un gesto idiotizado en su rostro asiático Calimán lo observaba detenidamente Solín mientras tanto Permanecía en un rincón observando la escena Y Tagasi Chani estaba junto a Calimán ¿Qué piensa hacer, Calimán? ¿Entregalo a la policía? Sí Deberá responder a este homicidio frustrado Y la policía sabrá interrogarlo hasta hacerlo confesar Si tuvo participación en otros crímenes Pero antes Me lo confesará a mí todo Kiwa No háblala Lo sé No hay voluntad humana que se resista a la propia voluntad humana Calimán avanzó hacia el mozo Kiwa Su rostro parecía transformarse Tenía una expresión de furia y decisión Que llenó de angustia a Kiwa Escúchame bien Kiwa Vas a confesarme todo Todo lo que sepas Kiwa no hablará, señor ¿Quién lo acabará? Hablarás Escúchame bien Reconozco Que yo tengo mil métodos para hacerte soltar la lengua Conocí a ver de los maestros del martirio ¿Comprendes? Sé de métodos que son capaces de hacer hablar a un mundo ¿Te imaginas? No No te imaginas siquiera los terribles tormentos A los que puedo sobreter tu cuerpo Tu cerrado Es mejor que hables antes de que sufras un daño irreparable Kiwa no hablará, señor No dirá una palabra o una sola palabra tan claro Puede en arancar mi león Puede en quemar mis ojos y abrirme la entraña de Kiwa No hablará, señor No hablará Bien Tú lo has querido, Kiwa Calimán se aproximó más Y sus recias y musculosas manos Se adelantaron hacia Kiwa Que temeroso se reclinó más sobre el sillón Buscando inconscientemente un refugio Vas a decírmelo todo Todo, Kiwa Calimán, ¿qué vas a hacer? Obligarlo a delatar a sus cómplices y a su jefe ¿Obligarlo? Oh, Calimán, sé quién eres No te creo capaz de que martirices a un hombre indefenso No serás capaz de torturar Descuidame, pequeño Solim Que nunca Calimán Ha echado mano de la violencia y brutalidad contra el ser humano Entonces, ¿cómo lo obligarás a confesar? Escucha El cuerpo es capaz de resistir los más terribles tormentos Mientras la mente domina el dolor Así pues Atacaré la mente de Kiwa ¿La mente de Kiwa? No comprendo Bastarán unos instantes para que el cerebro de Kiwa esté bajo mi dominio Comprendo Vas a hipnotizarlo Bien, pues adelante Calimán se aproximó más al mozo Kiwa Sus azules ojos adquirieron una expresión extraña Parecían dos puntas de acero dispuestas a penetrar en la mente de Kiwa El asiático tembló angustiado Mírame Mírame fijamente Kiwa No puedes ya apartar los ojos de los míos Estás en mi poder Tu mente deja de gobernar tus actos Y es esclava de mi voluntad Las recias y musculosas manos de Calimán Trazan extraños giros de hipnotismo frente al rostro de Kiwa Y los azules ojos del hombre increíble Se convierten en ascuas dominantes Estás en mi poder Soy tu amo Soy el dueño absoluto de tu voluntad No eres ya el dueño de tus sentidos Vas a obedecer mi palabra Responde Vas a obedecer mi palabra ¿De qué está obedeciendo palabra? Obedeciendo palabra Está completamente hipnotizado Responde Kiwa ¿Quién te ha ordenado consumar los crímenes? Responde ¿Quién te ha ordenado consumar los crímenes? No, 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 no Es inútil que resistas mi voluntad Mi cerebro domina el tuyo Estás en mi poder ¿Quién es el jefe de la banda? Habla El jefe El jefe de la banda Habla Te lo ordeno, habla Estás bajo el dominio de mi mente El jefe está... ¿Qué ha puesto? ¿Alguien le alojó un puñal a Kiwa? ¡Ay, Calimán en la ventana! Calimán alcanzó a ver una sombra que desaparecía en la ventana Rápido como una centella se lanzó hacia el agresor y... Es inútil Logró escapar descolgándose por la enredadera No podría dar el alcance ya Calimán, Kiwa se muere El agresor fue certero en su ataque Antes de que Kiwa te latara al jefe de la banda Lanzó el puñal contra Kiwa Quiere hablar Quiere decir algo ¿Quién es el tigre? ¿Quién es el tigre? El tigre de Hong Kong El tigre de Hong Kong Antes de morir El mozo Kiwa pronunciaba un hombre El tigre de Hong Kong Y Calimán quedaba pensativo ¿Qué es lo que quise decir con eso? El tigre de Hong Kong ¿Qué? Es la fiera asesina que mató al policía y al viejo Chong Wai Pero resulta extraño pensar que se trata de una fiera ¿Por qué llamarlo el tigre de Hong Kong? Tal vez sea el nombre del jefe de la banda Es probable Aunque todo coincide para que el tigre de Hong Kong sea una fiera que haya dado muerte a la policía y al viejo Chong Wai Recuerden que los dos fueron muertos horriblemente por las garras de un tigre Es cierto Ningún ser humano pudo causar semejantes heridas Sí, es verdad ¿Pero quién es el tigre de Hong Kong? ¿Un bestial asesino? ¿Un maniático ser humano? ¿O una fiera oculta en el barrio chino? ¿Quién es el tigre de Hong Kong? Lo siento es que ha habido una nueva víctima Kiwai ya no podrá decirnos nada Y la incógnita sigue en pie Creo que... ¡Oh, qué extraño! ¿Qué sucede, Calimán? ¿No perciben un aroma extraño? ¿Un perfume especial? Se diría que es... Un perfume de... De heliotropos ¿Heliotropos? Sí, sí, heliotropos El perfume parece venir tras de aquella puerta que comunica al pasillo ¿A dónde vas? Quietos aquí, no se muevan Necesito aclarar esta situación Calimán salió hasta el pasillo que comunicaba a la suite Sus azules ojos lo escudriñaban todo Y su sensitivo olfato percibía aquel singular perfume de heliotropos El perfume parece brotar de todas partes Se diría que es como el anuncio de la presencia de... De ella Buenas noches, Calimán ¿Usted? Jasmin ¿Qué hace aquí? Lo esperaba Sabía que en cuanto persiguiera mi perfume saldía a buscarlo ¿Qué se va a hablarle? Es urgente ¿Cómo ha sabido usted dónde vivo? ¿Ha seguido mi rastro? Diga, ¿con qué objeto? ¿Por qué está usted presente ahora que un hombre ha sido asesinado? Oh, son demasiadas preguntas para contestarlas a la vez Jasmin ¿Quién es usted? Hable Se lo ordeno ¿Qué enigmas esconde detrás de aquella hermosa mujer? ¿Quién es la princesa Jasmin? ¿Y quién es el tigre de Hong Kong? Jasmin En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong Y recuerde Donde se hay una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre!